Pues sí, está claro que sí, es sí, pero cuando llega a la política Ni es sí, ni es no, es sólo opinión del gobierno o de la oposición Si es sí, todo el mundo contento, si es no, aquí comienza el problema ¿Cómo demuestras que dijeron sí? ¿Cómo demuestras que dijeron no? Creo que el tema es de locura, a quien lo inventó nadie la cura Estas cosas tapan otras cosas, con malas políticas, así van las cosas Con malas políticas, así van las cosas Hay otra cosa que me preocupa Tengo un gran amigo que se llama Pepe Ayer me lo encontré en la calle Y me pidió que le llamara Pepe Se ha operado en comisaría Dijo que se sentía mujer y la policía Siguiendo las órdenes de la ley Pepe ya es mujer, ahí donde lo veis Creo que los temas son de locura Ahora lo bueno es muy malo y viceversa Si tienes un piso, deja la puerta abierta Al menos no te la romperán, los ocupas La puerta No te la romperán, no te la romperán, los ocupas La puerta La puerta Gracias por ver el video